9 lotes en venta en Lehigh Acres, Florida Consulta el link en la descripción o llámanos para conocer más de estas maravillosas ofertas Los lotes como inversión Estos lotes son de un cuarto y medio acre, están ubicados en Lehigh Acres dentro de la zona municipal de Fort Myers Los precios van desde 14.900 hasta 19.000 dólares Esta área tiene un potencial de valorización increíble En los últimos 10 años ha sido una de las ciudades que más ha crecido en el país Y con buenas razones, a diferencia de otros lugares en la Florida, el área de Fort Myers se expande día a día Hay mucho trabajo disponible y muchas oportunidades para crecer económicamente Es por este crecimiento que es tan buenita invertir en lotes en esta zona Fort Myers y sus zonas aledañas tienen todavía mucha tierra sin urbanizar Y ha estado atrayendo inversores y migrantes buscando mejores prospectos económicos Con un lote en Lehigh Acres, su inversión crecerá a medida que crezca el valor de las propiedades en la zona Tanto si usted piensa construir la casa de sus sueños, con calma y a su gusto Como si piensa invertir su plata en algo más seguro, que no va a desaparecer nunca como la tierra La ubicación de los lotes Todos nuestros lotes están ubicados en Lehigh Acres, a 15 minutos de las playas y los centros comerciales Esta zona es muy central, está a 1 hora y 45 de Miami, 2 horas de Tampa y 2 horas y media de Orlando Estos lotes tienen agua de la ciudad, internet y luz Se entregan limpios para que usted pueda construir de inmediato O dejarlos como una inversión para revenderlos por una ganancia Pagan muy pocos impuestos, por lo que usted puede estar seguro de su inversión a largo plazo Pues los costos son pocos y fijos Todos los lotes en esta zona se están urbanizando y se han ido valorizando Los precios van desde $14,900 hasta $19,000 Son la mejor oportunidad de inversión en la ciudad que más rápido está creciendo en los Estados Unidos Llámenos para comprar estos lotes baratos y con un potencial espectacular Muchas gracias por ver este video, si te gustó suscríbete y dale like Contáctese con nosotros para ayudarle a comprar la casa de sus sueños al mejor precio Sergio Jaramillo Realtor al 239-645-6017 o al 239-440-4104 Gracias por ver el video, si te gustó suscríbete y dale like